¿Y todavía estás haciendo cuentas? Sí, es que no entiendo por qué no me sale, porque yo he comprado y las cosas se venden y el dinero no la tengo. Qué raro. ¿No será que lo guardas en algún hogar? No, yo el dinero de la tienda siempre lo pongo aparte. Por ejemplo, una piñata grande ya solo tengo dos. Y el dinero no sé dónde está. Ajá, igual yo cuando te ayudo a vender yo, que vas a ir y yo me quedo a cargo de la tienda, yo igual siempre ahí te dejo. Porque, o sea, había traído bastante piñata y solo están dos. Pequeñas y todavía hay bastantes, pero de la granja y la mayoría de cosas las he vendido y el dinero no las tengo. O sea, sí tengo una parte, pero no es todo. Y por ejemplo, tengo esa parte del dinero, pero lo demás no. Y aún las ganancias no están. O sea, que en vez de ganar, perdí. Ajá, bien raro, ¿verdad? No será que es que se cae el dinero ahí de la tienda. No, como ese dinero ahí está seguro y antes no me pasaba eso y ahí lo tenía siempre. No, o sea, sí es bien raro porque solo somos nosotros que estamos en casa. Por eso yo estaba pensando que aquí no ha venido nadie. O sea, no nos ha visitado nadie. Cuando yo me voy, te quedas vos, no sé si viene alguien más. No, nunca viene nadie más. Y como yo te digo, el dinero cuando yo vendo, vos sabés que no se vende mucho. Entonces yo traigo ese dinero. Bien raro, que cuando vos te quedas no vendes mucho. Sí, quizás no le gusta venir a la gente a comprar cuando yo esté aquí. Le gusta que vos le despaches quizás. Sí, porque yo le trae precio, pero porque, o sea... Sí, porque cuando yo estoy, sí no vienen mucho que se venden son 5 dólares en la comparación. Se lo pide, porque también por eso no me gusta salir. Porque cuando yo estoy aquí, a veces en la mañana ya han venido más de 100 dólares. Ajá, claro. Y yo, por eso siempre me parece extraño cuando vos te quedas, o sea, la gente no quiere comprar ya vos. Quizás o algo pésima o... No, como yo te digo, quizás no les agrado o por lo mismo que vos le das precios que vienen. Pero mira, yo ahorita me he dado un dólar bien fuerte de la cabeza porque, o sea, no sé qué voy a hacer porque necesito ir a comprar las cosas que me faltan y no tengo el dinero. Sí, mira, relajate mejor y él te haga costa y ya deja esas cuentas ya. No, yo tengo que seguir viendo de dónde voy a sacar ese dinero porque si no, la tienda se me va a acabar. Igual ahí si quieres seguir haciendo las cuentas, pero tranquilízate de que ya sabes, de que ya... Sí, voy a ver cómo vamos para recuperar eso. Y yo ahorita voy a salir con una amiga, así que voy a regresar a mostrar. Ah, que te vaya bien entonces. Y todo eso... Son unas cositas que compré. ¿Cómo que vos compraste? ¿Con qué dinero? No, 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 que me compraron, que me regaló una amiga. Te dije que iba a salir con una amiga entonces ella me regaló esta... Y todo esto... Sí, es que yo les fui a ayudar a elegir unas cosas entonces ella me compró unos vestidos, unas carteras... Pero qué tanto dinero tiene tu amiga. Porque yo trabajo y lo de la tienda yo no alcanzaría a comprarme tantas cosas y más para regalar. Sí, porque ella... Uy, es buena amiga, mira, sale a comprar y me regala cosas a mí, le regala cosas a mis demás a mí. Ah, pues voy a salir con ella. Déjame comprar algo. No, no creo que quieras salir con vos. Y pues, ¿cómo te gusta? Ya quisiera tener una amiga de esas. Ay, no te preocupes, eso te lo voy a regalar yo a vos. De verdad. Ay, qué lindo. Segura. Sí, sí. Pero si tu amiga se enoja. No, no, no se me enoja. Ay, qué bonito, yo creo que me quiere. No sé, a ella no le cuesta ganarse el dinero para comprar las cosas, ella no... Qué bonito. Digamos que lo toma prestado de su familia, pero no molesta nada de eso. Entonces ahí le decís que muchas gracias a tu amiga, qué buena gente es. Sí, sí, ay, muy linda, muy buena gente. Y bueno, pues yo me voy a ir a probar todo esto. Pórtate bien con ella, porque ya ves cómo es de buena gente ella con vos. Sí, sí, yo me voy a ir a probar todo esto y esos zapatos con ella, porque ella va a poder andar comprando la carrera por venir en plan... ¿Y todavía estás haciendo cuenta? Sí, sí, es que ya no sé qué voy a hacer, porque la verdad que ya perdí todo ese dinero y no sé cómo. Ajá, ¿qué más? Este, muy bien, no me dices tú. Vaya. Pero te quedó perfecto el vestido que te regalé. Sí, todos los que me dices me quedaron bien, bonitos. Igual que los zapatos te quedaron muy bien, aunque ya los andas un poquito malos, un poquito sucios. Ay, sí, se me quise que vení. Y todo lo que te he dado te quedó bien. Sí. Y lo que te regalé para que regalaras a tus amigas o algo. Ah, sí, ya se lo di y me dijeron que te dijera que muchísimas gracias. Ay, es que ya no podía traer ese dinero de nuevo a la casa, era demasiado. Y si me lo miraba la hermana mía, entonces iba a poner... ¿Y en serio no se ha dado cuenta que vos lo quitabas? No, todavía no. Es que mira, ella es así como bien inocente y como que confía mucho en mí. Entonces ella pasa más concentrada en sus cuentas. Últimamente que se dio cuenta que ya se le está yendo abajo el negocio porque, o sea, lo que yo vendo siempre lo agarro yo. Y es un montón de dinero. Entonces ella no se ha dado cuenta de que yo tengo ese dinero. Por ejemplo, ahora en la mañana, yo estaba haciendo cuenta, antes de que yo me levanté, andaba en la tienda, que revisando los productos, que viendo lo que estaba y lo que no estaba. Y haciendo cuentas y me dijo de que ya todo lo que ella había comprado, que ya no estaba y que no estaba el dinero, que no sabía qué había pasado con eso. ¿En serio? Se pasa. Y, o sea, ¿sabe que solo somos nosotros dos en la casa y que no viene nadie más aparte de vos que me visitas pero nunca entras por la tienda? No, yo nunca entro ahí. Y por eso yo no entiendo cómo no puede tener ni la más mínima idea que, o sea, solo somos nosotros dos en la casa. No entiendo cómo ella no se da cuenta de que la que toma el dinero soy yo. Es que es súper ingenuosa. Y todavía ahora cuando vine de comprar yo le dije de que las cosas me las había regalado vos cuando todo lo que le dije es al revés. Le dije que me las había regalado vos, que era buena gente. ¿Y te la creyó? Pero en realidad yo en mi mente decía, hermanita chula, este es el dinero que se te desaparece de la tienda. ¿A qué te da un juguito, hermanita? Gracias. También a tu amiga la que te da los regalitos. Gracias por el vestido que me quedó perfecto. No sé cómo tenés el valor, cómo pudiste hacer eso. Este yogui. ¿Hacer qué? No, en verdad. Ay, chévere, solo vea, ¿qué haces con eso? ¿Verdad que? ¿Cómo fuiste capaz? Soy tu hermana y de lo mismo que yo gano es de lo mismo que vos comés. Ay, ya, tranquilízate, te va a dar algo. ¿Cómo fuiste capaz? De verdad que, o sea, no lo puedo creer. Yo esforzándome, trabajando para que vos solo vayas a gastar el dinero. No importa que te compres cosas para vos, pero que lo andes regalando. Si sabes que a mí me cuesta ganarlo. Yo te dije que lo había tomado prestado. ¿Cuándo me dices? Te dije a un amigo que tomaba prestado. Al menos me hubieses dicho que te diera para que compraras tus cosas, pero así no se hacen las cosas. O sea, me da vergüenza, me decepcionás. ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Y si tú eres capaz de hacer eso, ¿qué más no vas a hacer después? No, pero perdóname. ¿Qué más no vas a hacer después? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hola, hermana. Hola. ¿Y todo eso, niña? Todo una gente que se fue a echar la bolsa. Voy a ayudar a elegir unas cosas, entonces ella me compró unos vestidos, unos carteles. Así que Chuchu no me dejan paz. ¿Rosco? ¡Uy, me está agarrando el pie! Parece de la tienda. ¿Aquí le pones un poquito, hermanita? Gracias. También a tu amiga, la que te da los regalitos. Gracias. Sí, ella es la que nos regala las cosas. ¡Gracias!